Jujutsu Kaisen convirtiéndose en el más fuerte como Yuji Itadori. Este fic al igual que otro se publicara solo lunes y viernes, espero les guste. Desperté como Yuji Itadori. Capítulo 1. Capítulo 01 En la inmensidad del espacio infinito, una estación espacial flotaba junto a un colosal planeta azul, el planeta donde la evolución se convirtió en el principal factor que lo diferenciaba de la mayoría de los demás. Pero este pequeño planeta era irrelevante en ese momento. La verdadera atención se centró en un astronauta, que fuera de la estación espacial, estaba demasiado ocupado con algunos cables en sus manos, usando alicates para cortarlos y reconectarlos. Mientras otros astronautas estaban demasiado ocupados relajándose dentro de la estación o con sus propios asuntos, un solo astronauta estaba haciendo mantenimiento afuera. Pero, aunque a la mayoría de la gente le molestaría tener que hacer el trabajo solo, a ese astronauta no podía importarle menos. De hecho, disfrutaba salir de la estación, flotando en el espacio mientras tenía la oportunidad de mirar el inmenso planeta azul que conocía como su hogar. Fue refrescante. Las estrellas infinitas cubrían toda la oscuridad de ese espacio, lo suficientemente cerca para verlas, pero lo suficientemente lejos para saber que tal vez nunca podrían alcanzarlas. Aterrador, pero intrigante al mismo tiempo. Mark, el astronauta que estaba afuera, parpadeó de repente cuando una voz sonó en sus auriculares, reconociendo inmediatamente la voz de la mujer encargada de monitorearlo mientras él realizaba mantenimiento. Bella, pensé que me habías abandonado aquí. Me estaba sintiendo sola. Mark bromeó con la mujer, oyendo un suspiro del otro lado de la línea. Deja de bromear, además odias que interrumpa tu música. Mark, que no podía negar ese hecho, se concentró nuevamente en los cables en sus manos y regresó brevemente para responder la primera pregunta de la mujer. Tuve que cambiar los cables del sistema de comunicación. Por alguna razón, estaban en un estado deplorable. Informó y, al no escuchar respuesta del otro lado, cerró el panel frente a él cuando finalmente terminó. Vuelvo al interior de la estación, declaró sin esperar respuesta mientras comenzaba a caminar hacia la entrada de la estación. Pero, mientras Mark pensaba que su regreso sería como las cientos de veces que lo había hecho, algo extraño llamó su atención. Una luz, tan tenue que fácilmente podría disfrazarse de estrella, pero Mark la notó fácilmente. Esto le hizo fruncir el ceño, después de todo, una luz extraña en medio del vacío del espacio no era realmente algo común de ver. Entonces, ver algo así era intimidante, incluso para alguien como él, que había arriesgado su vida solo para llegar al espacio. «Bella, dime, tú también estás viendo esto, ¿verdad?» Preguntó con cierta tensión. No podía estar volviéndose loco. Vivir en el espacio podía volver paranoicos a los astronautas, pero Mark era alguien que nunca había tenido problemas con eso. Mark, regresa inmediatamente. Al recibir respuesta, sus ojos se abrieron de par en par al notar la urgencia en la voz de la mujer que él conocía como la persona más tranquila de la estación. Esto lo hizo moverse de inmediato. Pero, haciéndolo quedarse paralizado, sus ojos se abrieron cuando esa extraña luz de repente se expandió, creciendo hasta volverse incluso más grande que la estación espacial. Se dio cuenta de que lo que fuera que estaba sucediendo no estaba orquestado por humanos de ninguna manera. Porque en el momento siguiente, esa luz, que estaba a una distancia segura, apareció de repente frente a la estación, acercándose cada vez más mientras amenazaba con engullirla. Mark, ignorando por completo los gritos desesperados que se oían en sus auriculares, miró fijamente aquella luz con una fascinación aterradora. Sus ojos emitían ahora un brillo extraño, el cristal de su casco impedía ver su rostro. ¿Entonces esto es todo? Apartando su atención de la luz que estaba a centímetros de envolverlo por completo, dio una última mirada al planeta Tierra. Mark tuvo una vida tranquila. Se graduó, se casó con una mujer hermosa y a los 27 años consiguió el trabajo de sus sueños. No se arrepentía y la muerte no le asustaba. Lo único que podría haber deseado en ese momento era la oportunidad de despedirse de las personas importantes de su vida. Pero desafortunadamente, cuando su cuerpo fue envuelto por esa luz, se dio cuenta de que eso sería imposible. Así que sólo podía contentarse con lo que tenía en ese momento. Sus últimos recuerdos de la gran vida que tuvo. Bueno, no podría haber pedido nada mejor. Cuando su rostro estaba a punto de ser engullido, una sonrisa confiada apareció en sus labios. El 23 de julio de 2028, la estación espacial y su tripulación habían desaparecido por completo. Con una voz extraña saludándolo, un Mark somnoliento abrió lentamente los ojos y levantó la cabeza para encontrar una figura frente a él, su visión estaba lo suficientemente borrosa como para no poder distinguir sus rasgos. ¡Uf! ¿Qué diablos pasó? Murmurando, la confusión en su cabeza le impidió darse cuenta cuando sus palabras salieron completamente diferentes a lo que estaba acostumbrado. Estás en una situación bastante delicada. Déjame presentarme. Mark cerró los ojos por un momento y luego los abrió para que su visión finalmente estuviera clara. Soy Gojo Satoru, un profesor a cargo de los estudiantes de primer año en la Universidad de Técnicas Mágicas. Ahora, respóndeme. ¿Cuál de ellos eres ahora? Capítulo 2. Capítulo 02. Mark apenas podía recordar el contenido de la conversación que había tenido con Gojo Satoru. De hecho, sentía que actuaba de manera más automática que cualquier otra cosa. Todo aquello era todavía muy irreal para él. Ejecución, su cuna, maldiciones. Conocía el origen de estos términos. Un anime que uno de sus compañeros de la tripulación de la Estación Espacial insistió en que viera. Al final, como no tenía mucho más que hacer, Mark decidió darle una oportunidad. Le pareció interesante la trama y se comprometió a verla completa. Desafortunadamente, el fenómeno que lo arrastró a este mundo había llegado antes de que pudiera completar la historia. Sentado en el sofá de su casa, Mark miraba sus manos con interés, apretando los dientes mientras un rayo de dolor le atravesaba la cabeza. Aún sabiendo que ahora se encontraba en un mundo ficticio, ese no fue el hecho principal que lo sacudió. Sino que más bien, ahora se había convertido en una persona completamente diferente. Se había convertido en Yuhi Itadori, el protagonista principal de la historia. Se había convertido en el recipiente de su cuna, alguien destinado a sufrir desde el principio hasta el final de la historia. Este fue el hecho principal que lo dejó tan conmocionado. Sosteniendo su cabeza, apretó los dientes mientras un poderoso dolor amenazaba con explotarle la cabeza. Desde el momento en que se encontró en este mundo, los recuerdos de la vida de Yuhi invadieron su cabeza. Era capaz de detallar cada uno de los cumpleaños de Yuhi, y esto no era nada agradable. Tanta información invadiendo su mente le causaba un dolor interno insoportable, hasta el punto de que casi se desmayaba incontables veces durante el día. Afortunadamente, Mark tenía cierta tolerancia a los dolores de cabeza debido a su trabajo, por lo que pudo soportarlos. Pero aún así, era irritante recibir un montón de recuerdos seguidos de un dolor agudo. Esta vez, los recuerdos del enfrentamiento de Yuhi y Megumi con una maldición en la escuela, seguido de Yuhi tragándose uno de los dedos de su cuna, invadieron sus pensamientos. Parecían ser los últimos recuerdos que recibiría. Recibir los recuerdos de Yuhi fue extraño. Parecía que de alguna manera alteraban su propia personalidad. Por lo que había notado, no compartía los pensamientos de Yuhi ni compartía el mismo cuerpo. Se había apropiado por completo del cuerpo del niño, dejando sólo sus recuerdos atrás. Pero aún así, de alguna manera pareció afectar a Mark. El sentido de justicia del muchacho era fuerte, lo suficientemente fuerte como para fusionarse con el propio sentido de justicia de Mark. Incluso después de haber tomado posesión del cuerpo de Yuhi, Mark podía decir que el niño no había desaparecido por completo. Ahora, en cierto modo, era parte del propio Mark. Relajando su cuerpo cuando el dolor finalmente desapareció, Mark, ahora Yuhi, miró al techo con una expresión abatida. En ese momento no sabía qué hacer. Al tener un amplio conocimiento sobre su propio futuro en ese mundo, había muchas cosas por hacer, pero ¿era eso realmente lo que quería? Mark tenía una vida tranquila antes de ser tragado por esa extraña luz. No tenía que lidiar con nada parecido a lo que este mundo tenía para ofrecer. Aunque para muchos vivir en un mundo de anime sería como un sueño, Mark todavía no había aceptado del todo este hecho. Lidiar con Kenhaku y otras maldiciones que intentaban traer de regreso a su cuna, mientras en el proceso lo atormentaban matando a sus aliados, no era algo que Mark deseara. Pero aún así, no quería rendirse. Habiendo recibido la oportunidad de vivir en otro mundo, quería aprovecharla al máximo y no ser simplemente un esclavo del destino. Aún tenía dudas en su corazón, pero sabía que simplemente esperar y tener la esperanza de que todo se resolviera por sí solo no sucedería. Necesitaba actuar, necesitaba decidir. Y aún sin saber si realmente era la decisión correcta, decidió tomar el camino seguro. Seguiría de Gojo Satoro a la escuela de Jujutsu. Sentados en los bancos del parque, Itadori y Gojo estaban uno al lado del otro mientras el más joven miraba un dedo extraño con disgusto en su rostro. Después de compartir con Gojo su deseo de ayudar a la gente, Gojo rápidamente le dio uno de los dedos de su cuna que poseía. Los diálogos de la historia original no eran algo que Jujutsu pudiera recordar con claridad, pero basándose en la personalidad del Exitadori, pudo responder con sinceridad, lo que afortunadamente hizo que Gojo no sospechara nada. Además, no era como si Gojo conociera a Itadori lo suficientemente bien como para sospechar su cambio de personalidad. ¡Maldita sea, esto es asqueroso! Jujutsu, mirando ese dedo demoníaco, no pudo evitar señalar. Jujutsu, incluso con los recuerdos del Exitadori frescos en su mente, todavía dudaba en tragarse ese dedo. La comida espacial era mala, pero nada comparado con tragarse el dedo de un cadáver. Pero, cerrando los ojos, se metió el dedo en la boca y se lo tragó entero. La sensación del dedo raspándole la garganta le hizo fruncir el ceño con disgusto. Pero antes de que pudiera pensar en lo asqueroso que era, sus ojos se abrieron cuando una poderosa energía surgió a través de su cuerpo. Jujutsu pudo sentir claramente el absurdo aumento de poder que recibieron sus músculos por un momento, esa extraña energía recorriendo su cuerpo salvajemente. ¡Cuánta energía! Puedo sentir claramente este poder monstruoso. Pero, justo cuando el poder había aparecido de repente, desapareció en un abrir y cerrar de ojos, dejando a Itadori apretando los puños mientras se aseguraba de recordar esa sensación. Este poder, si puedo asimilarlo, ¿puedo aumentar el nivel de mi energía maldita? El antiguo yuji originalmente podía usar energía maldita, pero no recuerdo que igualara el poder de su cuna según los dedos que consumió. Itadori frunció el ceño. Si puedo hacer eso, puedo cambiarlo todo. Mi vida se volverá infinitamente más pacífica. Gojo sonrió al ver cómo el chico volvía a la normalidad después de tragarse otro dedo. Se dio cuenta de que Itadori era definitivamente un talento que sólo aparecía una vez cada mil años. Me imagino que todo está bien ahora, ¿verdad? Gojo preguntó, yuji se puso de pie mientras miraba sus puños con un extraño interés. Aunque los recuerdos del antiguo Itadori se mezclaban con los suyos, estaba lejos de ser como el antiguo dueño de este cuerpo. Tenía sus propios pensamientos con respecto a su ejecución, e incluso con los recuerdos del niño afectando su personalidad, no era tan altruista como yuji. No aceptaría su ejecución. Si tuviera que someter por completo a su cuna para seguir viviendo, encontraría la manera de lograrlo. Si en el futuro los superiores todavía querían su muerte, entonces mataría a cada uno de ellos. Pero por ahora, su objetivo principal era volverse lo suficientemente fuerte para que un día pudiera decirle esas palabras en voz alta. Sí. Yuji se volvió hacia Gojo y sonrió con determinación. Sus ojos emitían un brillo que hizo sonreír al hechicero más fuerte. Vamos. Muy bien, entonces vámonos. Gojo aplaudió y se puso de pie. Parece que ustedes dos están acabados. Sorprendido por una nueva voz, Itadori se giró para ver a Megumi parada justo detrás de él. Oh, Fusiguro. Te ves mejor yuji sonrió al ver al hijo de Toji. Al menos, mucho mejor que la última vez que te vi. Te veías bastante deprimido. Me estoy recuperando suspiró Megumi, con la mirada fija en Itadori durante varios segundos. Itadori, parece que has cambiado un poco. Yuji se sorprendió por esas palabras, pero rápidamente ocultó su reacción, una sonrisa nerviosa apareció en sus labios mientras se rascaba el cuello. Bueno, saber que estoy destinado a ser ejecutado puede cambiar la perspectiva de vida de alguien. Yo, yo puedo entender eso. Bueno, ya que todo está arreglado, vamos. Gojo se dio la vuelta y les hizo una señal a los dos para que lo siguieran. Los dos adolescentes intercambiaron miradas por un momento antes de seguir al hombre. Al mirar la gigantesca escuela que parecía un santuario en medio de las montañas, Itadori no pudo evitar maravillarse. Verlo en una pantalla de anime nunca podría compararse a ver el lugar en persona. Estando allí, viendo la verdadera escuela de Jujutsu frente a él, le hizo comprender que realmente era real. Pero aún así era una visión surrealista ante sus ojos. Ah, se me olvidó decírtelo, pero tendrás una entrevista con el director de la escuela dijo de repente Gojo, que caminaba a su lado, llamando la atención de Yuhi. Y si desapruebas, no podrás transferirte, así que haz lo mejor que puedas. Gojo levantó el pulgar para animarlo y esbozó una pequeña sonrisa mientras continuaba su camino. Creo que esta información no debería dejarse para el último momento. Al ver al hechicero sonreír, Itadori no pudo evitar pensar en él. Gojo era, extraño, por decirlo menos. Itadori no lo conocía lo suficiente como para describirlo con precisión, pero podía decir que el hombre era sin duda una buena persona. Por supuesto, conocía su personalidad por el anime, pero ver a alguien y conocerlo en persona eran cosas completamente diferentes. Era una lástima saber cuál sería su destino en ese mundo. Aparte de tu fuerza, eres patético. Itadori, sorprendido cuando de repente surgió una nueva voz, sintió algo extraño en su mejilla, sus dedos movieron para encontrar una hendidura que parecía una boca. Y de inmediato se dio cuenta de quién había interrumpido la conversación. Oye, bicho raro. Quítate de mi vista. Al golpearle la boca con una bofetada, pareció desaparecer. Su cuna seguía siendo un misterio para Itadori. La maldición más poderosa aún no había intentado contactar con él y esta era la primera vez que tenía algún tipo de interacción. Temía que su cuna tuviera acceso a sus pensamientos y recuerdos, pero si ese fuera el caso, Itadori creía que al menos haría algún comentario al respecto. Pero por ahora, era como si los dos, a pesar de que su cuna estaba preso en su cuerpo, estuvieran separados en habitaciones diferentes. Lo siento, es la primera vez que se manifiesta así. Sintiendo un hormigueo en su mano y una extraña sensación recorriendo su cuerpo, concluyó que sólo podía ser una pequeña cantidad de energía maldita fluyendo a través de él. Y viendo cómo la boca de su cuna parecía formarse en su mano, debería tener razón. Pero como su cuna parecía querer decir algo, Itadori simplemente le dio otra bofetada en la boca, haciéndolo desaparecer. Aún siendo incapaz de manifestarse al exterior, parecía que Itadori aún podía contenerlo sin muchos problemas. Quizás en el futuro, podría usar la energía maldita de su propio cuerpo para evitar cualquier forma de manifestación, pero hasta entonces, las bofetadas deberían ser suficientes. —Parece que estás manejando bien a su cuna —comentó Gojo mientras miraba a Itadori con interés. Yugi se rascó la barbilla y suspiró consternado. —Bueno, no hizo mucha diferencia hasta hace unos minutos. Tal vez la mayor molestia es que, por su culpa, ahora estoy destinado a ser ejecutado, por cierto, ¿este tipo era realmente fuerte? Gojo asintió. —El espectro de dos caras es un dios feroz que se cree que tiene cuatro brazos y dos cabezas, pero en realidad era un humano que vivió hace unos mil años. Cuando la magia estaba en su apogeo, los chamanes dieron todo de sí para derrotarlo, pero fracasaron. Se hizo un hombre y finalmente murió. Pero incluso después de la muerte, los chamanes no pudieron erradicar su cuerpo, cubierto de cera cadavérica, que llegó a nuestro mundo en forma de objetos malditos. —Él es fuerte y, sin duda, el rey de las maldiciones. Finalmente llegaron a las instalaciones de la escuela y ambos continuaron hasta la entrada. En su mejor momento, ¿sería capaz de ganar? Aunque Itadori sabía el resultado, quería escuchar la opinión de Gojo. Sería un poco complicado, pero ganaría. Diciendo esas palabras con seguridad, Gojo abrió la puerta para Itadori pasara. —¿Llegas tarde otra vez, Sator? —Ocho minutos tarde. Sentado en el suelo, el director de la escuela de Jujutsu parecía concentrado en coser una extraña muñeca, con numerosos animales de peluche extraños a su alrededor. —Maldita sea, esto es aún más ridículo en persona. Es un hábito que no puedo criticar, pero sí puedo pedirte que lo corrijas. Si no puedes, entonces no critiques. Suspirando, Gojo le hizo un gesto a Itadori para que continuara. Al final, pasaste todo este tiempo haciendo muñecos. Finalmente, terminando de coser el muñeco que tenía en sus manos, Yaga lo levantó para mirarlo más de cerca. —¿Y el niño? Percibiendo esto como una señal para presentarse, Itadori dio un paso adelante y se inclinó casi automáticamente, un saludo arraigado en su cuerpo, a pesar de que Itadori en su vida anterior no era japonés. —Mi nombre es Yugi Itadori, estaré bajo tu cuidado. Yaga no parecía impresionado por nada de Yugi, su expresión se endureció mientras parecía que estaba a punto de comenzar la prueba. Itadori se congeló por un momento, claramente pensativo sobre la pregunta. Ya había pensado en esta pregunta. ¿Por qué exactamente estaba él allí? Podría simplemente permanecer oculto, intentar escapar de todo este lío o incluso dejar que su cuna actúe libremente. Pero él había elegido seguir el camino original. Yugi se había preguntado eso unas cuantas veces en el camino a la escuela, y al final, siempre llegaba a la misma respuesta. Una respuesta sencilla pero sincera. —Porque no quiero morir. Yugi, sobre todo, seguía siendo una persona normal en ambas vidas. Temía a la muerte como cualquier otra persona y, tras tener una segunda oportunidad, lo último que quería era desperdiciarla muriendo. Él no lo permitiría en absoluto. —¿Eso es todo? Yaga, que escuchó esa respuesta con poco interés, levantó la mano para dejarle espacio a un gran muñeco que apareció a su lado. —Desarrolla esa respuesta y hazlo mientras te enfrentas a este cuerpo maldito. Con la muñeca explotando hacia su oponente, Itadori inmediatamente levantó su defensa para bloquear un golpe. —Ah, y su nombre es Casie. Siendo arrojado por la fuerza del golpe, Yugi apretó los dientes mientras se levantaba. —¿No quieres morir, dices? —Mucha gente no quiere morir en este mundo. Convertirse en hechicero solo hará que ese objetivo sea más difícil. Tal vez la mejor opción sea simplemente aceptar la ejecución. Saltando para escapar de un ataque, Itadori adoptó una postura de guardia mientras fruncía el ceño con las palabras de Yaga. —Sé que no querer morir no es un objetivo noble. Golpeando al muñeco con un puñetazo, sus ojos se abrieron cuando el cuerpo maldito rebotó en la pared y lo golpeó directamente en el estómago, su cuerpo voló hacia atrás hasta que chocó contra la pared. —Pero a mí me funciona por el momento. Escupiendo un poco de sangre al suelo, se levantó a tiempo de rodar hacia un lado para escapar de un puñetazo. Aunque en su vida anterior luchar no era su interés, su esposa le había hecho tomar clases de defensa personal con ella. Con los recuerdos del ex Yugi y los suyos propios, tenía confianza en defenderse en una pelea. Pero aún así, luchar contra un cuerpo maldito era algo muy difícil para él, quien ni siquiera podía usar energía maldita. Al ser golpeado por otro puñetazo, Itadori agarró el muñeco y lo arrojó lejos. —Si tengo que ganar fuerza para lograr este objetivo, entonces no importa cuántos huesos me rompa en el proceso, lo haré. Al ver la muñeca explotar hacia él, saltó para escapar en el último segundo. —Quiero ser lo suficientemente fuerte para elegir cómo moriré. Al recibir un golpe preciso en el mentón, un furioso Itadori se giró hacia el muñeco y lo tiró al suelo, abrazándolo con todas sus fuerzas mientras mordía su cabeza. Nunca fue mi intención meterme en este lío, pero ya que estoy aquí, comeré los pedazos de su cuna y no dejaré mi destino en manos de otros. Al recibir un cabezazo del muñeco, las venas de la frente de Itadori se hincharon y su agarre se hizo más fuerte mientras comenzaba a girar el muñeco violentamente. Yaga, al oír esa respuesta y ver la determinación en el muchacho, sonrió con satisfacción. —Satoru, muéstrale el dormitorio y luego explícale sobre la seguridad. —Has aprobado. Bienvenido a la escuela de Jujutsu. Capítulo 4 Capítulo 04 La energía maldita era un concepto extraño. A diferencia de otros tipos de energía ficticios como Kyo Chakra, la energía maldita tenía un nivel adicional de complejidad. Jujutsu recordó vagamente la explicación de Gojo Satoru en la historia original, donde comparó la energía maldita con la electricidad. Y Itadori no podía decir si esa era la mejor comparación para usar para esta energía, ya que aunque seguía el anime y el manga, nunca fue de los que prestaban mucha atención a los detalles. En pocas palabras, entendía cómo se comportaba teóricamente la energía, pero no creía que pudiera manipularla en un futuro próximo. En su vida anterior, era un hombre inteligente, bastante talentoso para su edad, pero eso estaba lejos de significar que pudiera obrar un milagro y aprender a utilizar este tipo de energía en un solo día. Era un concepto demasiado nuevo para él, que requería no sólo un control meticuloso de esta nueva energía en su cuerpo, sino también el control de sus propias emociones, todo ello simultáneamente. Energía maldita, energía maldita inversa, técnicas malditas. Se trataba de conceptos diversos que, aunque provenían de la misma energía, funcionaban de forma diferente. Comprender todo esto en menos de un día estaba mucho más allá de sus capacidades actuales. Sentado en la cama de su nuevo dormitorio, Itadori tenía los ojos cerrados y su expresión bastante preocupada. Pero eso no significaba que no pudiera intentarlo. Porque incluso si no pudiera usarlo ahora, al menos podría aprender a discernir la energía que fluía a través de su cuerpo. Como una nueva sensación extraña recorriendo su cuerpo, pudo deducir que se trataba de energía maldita. Desde que se tragó el segundo dedo de su cuna, había podido sentir esa extraña sensación, como si algo estuviera siendo bombeado desde su estómago al resto de su cuerpo. Había intentado manipularlo varias veces desde entonces, pero era como intentar arrancarse la propia piel con los dedos. Quizás durante el combate pudiera comprenderlo mejor, pero hasta entonces, sentirlo era lo máximo que podía hacer. Con un suspiro escapando de sus labios, Itadori se acostó. No tiene sentido esforzarme demasiado. Será mejor que descanse para mañana. Temía quedar tan indefenso como el Itadori original cuando se enfrentó a la maldición de grado especial al comienzo de la historia. Lo último que quería era verse obligado a cambiar de bando por culpa de eso. No había forma de que aceptara la propuesta de su cuna de revivirlo. Evitar que eso ocurriera era importante, ya que evitaría muchos problemas en el futuro. Tal vez debería decirle a Gojo lo que va a pasar. Esta también fue una posibilidad que vino a la mente de Itadori, pero mentiría si dijera que no tenía miedo de lo que pudiera pasar si lo hiciera. Decirle a Gojo Satoru que de alguna manera tenía conocimiento de eventos futuros, a pesar de posiblemente resolver algunos problemas, podría conducir a problemas aún mayores. Después de todo, no había forma de saber cómo reaccionaría Gojo, especialmente al descubrir que Kenhaku ahora poseía el cuerpo de su amigo fallecido. En el peor de los casos, su sellado podría ocurrir incluso antes, lo que sería una derrota total para los hechiceros. Maldita sea, lo pensaré mañana. Pero Itadori prefirió dejar ese asunto de lado por ahora. Quería ver hasta dónde podía llegar sin la ayuda de Gojo. Como mínimo, necesitaba aprender a usar la energía maldita en su cuerpo antes de enfrentarse a la maldición de grado especial. Si no pudiera, sólo estaría firmando su sentencia de muerte al ingresar a ese reformatorio. En un restaurante del distrito de Arajuku, Itadori y Megumi estaban ocupados con sus propias comidas. No he comido nada desde ayer. Itadori, que había utilizado como excusa el simple hecho de probar por sí mismo la comida tradicional japonesa, estaba totalmente concentrado en devorar el plato que tenía delante. Recuerdo claramente haber olido fideos instantáneos en los dormitorios Megumi frunció el ceño, identificando fácilmente la mentira en sus palabras. Debes haberlo soñado. Al terminar su comida, Itadori se limpió la boca y se levantó, Megumi lo siguió fuera del establecimiento. Oye. Te pedí que esperaras. A lo lejos, Gojo apareció entre la multitud, Itadori y Megumi se giraron para verlo. Lo siento, Gojo-sensei. Itadori quería comer algo antes de encontrarnos con el estudiante transferido, explicó Megumi, haciendo que el profesor asintiera en señal de acuerdo. Ah, cierto. Itadori, que parecía recordar algo, sacó de repente algo de una bolsa que tenía en la mano y se dio la vuelta para entregárselo a Gojo. Te compré algunos dulces, Sensei. Gojo, tomando los dulces empaquetados, dio una pequeña sonrisa. Gracias por la consideración. Abrió uno de los dulces y rápidamente se lo puso en la boca, volviendo la cabeza hacia Itadori. Parece que tu uniforme está listo. Itadori, que vestía un uniforme que no se diferenciaba del original, miró su ropa. Le gustó el aspecto, por lo que estaba bastante satisfecho con el atuendo. Sí, es bastante bonito. Bueno, si quieres cambiar algo, solo tienes que pedirlo. Itadori asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Oh, parece que está aquí. Al escuchar las palabras del maestro, Itadori y Megumi se giraron para ver a una chica con cabello castaño corto que parecía discutir con un hombre. Entonces, ¿esa es la estudiante transferida? Preguntó Itadori, aún sabiendo la respuesta, para no parecer demasiado indiferente. Parece animada. Siento que esto va a ser problemático, comentó Megumi con un suspiro. Eh, ven aquí. Gojo, ignorando los comentarios de sus alumnos, llamó a la chica, quien inmediatamente lo notó. Acercándose al grupo, la niña se detuvo frente a ellos, con la mano en la cadera mientras su rostro se llenaba de orgullo. Mi nombre es Nobara Kujisaki. Soy la bella flor de un grupo de alegres chicos. Uh, murmuró Megumi, mientras Itadori parecía bastante indiferente a la presencia de la chica. Itadori no tenía mucho que decir sobre Nobara. Pensaba que era una buena persona, pero no le prestó mucha atención cuando vio el anime. Estaba un poco en shock por su muerte, pero no pasó mucho más allá de eso. Mi nombre es Yugi Itadori, se presentó Itadori con una sonrisa amistosa. Un marcado contraste con Megumi, que parecía completamente desinteresada en la situación. Soy Fusiguro Megumi. Veo que no tuve mucha suerte. Con un suspiro, Nobara parecía desanimada. Itadori parpadeó ante esa actitud. ¿Qué esperaba? Al mirar ese edificio que exudaba energía maldita desde su interior, Itadori tragó saliva. Parece que me van a poner a prueba. Capítulo 5 Capítulo 05 Cuando Nobara ideó un plan que implicaba separarse, Yugi no se opuso. Recordó que ninguna de las maldiciones del edificio podía representar una amenaza para ellos, por lo que no vio la necesidad de demorarse más de lo necesario. Mientras caminaba por un pasillo, Itadori miró a su alrededor con interés, su agarre en el cuchillo en su mano siempre firme para poder estar listo para contraatacar en cualquier momento. Para su primera prueba de campo, Gojo le había dado un cuchillo imbuido de energía maldita, ya que las maldiciones no podían destruirse sólo con sus golpes. Aunque usar un cuchillo no era algo a lo que estuviera acostumbrado, todavía lo prefería a pelear únicamente físicamente. Con su físico sobrenatural y su eventual capacidad de imbuir objetos con energía maldita, se vio a sí mismo mejorando sus habilidades de combate astronómicamente. El verdadero Yugi habría preferido luchar con los puños en lugar de usar armas, pero a Mark, ahora Yugi y Itadori, le gustó la idea de un equilibrio entre los dos. Después de todo, en una pelea a puñetazos, un arma haría toda la diferencia. No tendría que confiar únicamente en sus puños, ni tampoco tendría que depender completamente de un arma. Y Itadori abrió mucho los ojos cuando se le erizaron los pelos de la nuca y se impulsó inmediatamente hacia delante a tiempo de esquivar un ataque furtivo. Al darse la vuelta, su visión se posó en lo que parecía una maldición que se parecía vagamente a un saltamontes, sus pinzas en lugar de manos parecían tan afiladas como cuchillas reales. Esta será una buena manera de intentar despertar mi manipulación de la energía maldita. Levantando su espada, Itadori se preparó mientras la maldición comenzaba a cargar hacia él. Las maldiciones asesinas eran un tema que Itadori se había detenido a discutir en su mente. ¿Cómo debería sentirse al hacerlo? Después de todo, algunos de ellos eran lo suficientemente sensibles como para no ser tan diferentes de los humanos comunes. Fue un ataque contundente a su moral porque a pesar de todo, ellos sólo eran seres creados por los propios miedos y emociones negativas de los humanos. Ninguno de ellos había pedido nacer así. Bloqueando un intento de perforarlo, Itadori agarró el brazo de la maldición y lo arrojó fácilmente. Pero por mucho que Itadori intentara convencerse a estas palabras, como si quisiera convertirse en un buen samaritano, a él no le importaban ese tipo de cosas. Su carácter era bueno, sabía que era un buen hombre al que no le importaba ayudar siempre que tuviera tiempo. Pero su moral era como la de cualquier otra persona que entendía lo malo que era el mundo en el que vivía. Si un asesino en serie o un violador fueran condenados a muerte, Itadori sería como millones de personas más que simplemente mirarían la televisión y dirían «Bueno, eso es genial. Ya no lastimarán a nadie». Itadori era el tipo de persona que, si tenía los medios para defenderse a sí mismo y a otros durante un robo, no dudaba en hacerlo, sin importarle si el ladrón tenía una familia a la que regresar. Era alguien que no dudaría en eliminar cualquier cosa que amenazara su vida. Esquivando una puñalada, Itadori avanzó hacia la maldición y apuñaló su cabeza, la hoja atravesó fácilmente el cráneo de la criatura antes de que colapsara sin vida al suelo. Colocando su pie sobre la cabeza de la criatura, Itadori suspirió decepcionado. Sintiendo una fuerte presencia detrás de él, Itadori se sorprendió al girarse y ver un corredor infestado de maldiciones, su agarre en su espada se apretó mientras se preparaba con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Parece que esto recién comienza. Caminando por el pasillo después de eliminar docenas de maldiciones, Itadori miró a su alrededor mientras notaba los débiles rastros de energía maldita en todo el pasillo. Después de concentrarse por un tiempo, finalmente logró hacerlo, usando esta nueva habilidad para cazar las maldiciones restantes. Esto no le dio una mayor comprensión de la energía maldita, pero sería útil en el futuro cuando se encontrara con Maito. Si era posible, quería eliminar esa maldición en su primer encuentro. «Estoy desarmado. Dejad ir al chico». Al escuchar una voz apagada desde el otro lado de la pared, Itadori rápidamente la reconoció como la de Novara. «Ah, casi me olvido del chico tomado como rehén». Entrecerrando los ojos, Itadori se concentró en discernir la energía maldita de la maldición del otro lado, su visión formó lentamente una gran firma de energía en el otro lado de la pared. Apuñalando la pared con su espada, Itadori destruyó la pared que lo separaba de la maldición, su espada atravesó el cráneo de la criatura antes de que pudiera reaccionar. Con la maldición cayendo sin vida al suelo, Itadori se agachó junto al asustado niño usado como rehén. «Está bien ahora, niño. Ningún monstruo te hará daño. Maldita sea, ¿cómo carajos atravesaste esa pared como si nada?» Novara, a pesar de no demostrarlo, se sintió aliviada con la llegada de Itadori. Que un niño muriera en su primer día hubiera sido un duro golpe para su confianza. Comía verduras cuando era más joven. Itadori recogió al niño y se acercó a Novara con una sonrisa burlancia. «Tal vez no deberíamos habernos separado después de todo». Novara frunció el ceño ante sus palabras. «¿Qué? ¿Crees que no lo manejé bien por mi cuenta?» «¡Cállate, idiota!» Con un suspiro, Novara se cruzó de brazos mientras se acercaba. «Maldita sea, de todos modos, te estoy agradecido». Alborotando el cabello del niño, Novara le dio una pequeña sonrisa. «Incluso si pudiera sobrevivir, no tendría un futuro tan brillante». Volviéndose hacia Itadori, Novara le dedicó una sonrisa llena de gratitud. «Maldita sea, supongo que toda esa comida no me sentó bien». «Maldita sea, supongo que toda esa comida no me sentó bien».